¿Qué tan buena vista tienes? Hoy la pondremos a prueba con estos divertidos acertijos visuales y de paso veremos qué tan inteligente eres. Solo tendrás 30 segundos para responder. Si estás listo, ¡comenzamos! Empezaremos con algo muy fácil. En la siguiente imagen vemos diferentes grupos de monstruos. ¿Puedes decirnos cuántos monstruos se esconden debajo del paraguas? Si aún no sabes la respuesta, es que no eres muy observador, ya que si sumamos los monstruos de la primera hilera más los de la tercera hilera, nos da el resultado de la hilera de en medio. Así que eran 5 monstruos debajo del paraguas. Por cierto, este video fue patrocinado por OneFootball. OneFootball es una app sobre todo el mundo del fútbol. Está disponible para Android y iOS. Y por si fuera poco, es completamente gratis. En ella puedes elegir a tu equipo favorito y al activar las notificaciones, podrás enterarte de todas las noticias relacionadas con él. Además, OneFootball te permite armar la quiniela desde la aplicación, ya que puedes elegir al equipo que crees que va a ganar. También puedes elegir a tu jugador favorito y saber sus estadísticas, cuántos años tiene, edad y todo lo demás. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas descargarla. Ahora sí, continuamos con el video. La siguiente imagen es un poco más difícil, pero si observas bien podrás hallar la respuesta. Los tres relojes de abajo nos muestran la misma hora. ¿Nos puedes decir qué hora es la que nos muestran? Si aún no encuentras la respuesta, solo tienes que ver en qué letra apuntaban las manecillas del reloj y acomodarlas. La hora que nos dicen es 4. Ahora combinemos tu vista y tu imaginación espacial para descubrir si puedes resolver este acertijo. ¿Puedes cortar la siguiente luna en 6 trozos con solo dos cortes rectos? Si aún no encuentras la respuesta, aquí te la diré. Solo tenías que cortar la luna en X, de esta forma, y así tendrías 6 pedazos. Hay acertijos que a simple vista pueden parecer fáciles, pero no lo son. Por ejemplo, como el siguiente. Te daré una pista para que puedas responderlo. Fíjate muy bien en los detalles. Ahora si estás listo, en la siguiente imagen, ¿por qué algunas letras están encima y otras abajo de la línea ondulada? Si aún no encuentras la respuesta, es porque no te fijaste en los detalles. Si miras detenidamente, podrás notar que están separadas. Las letras que tienen curvas están abajo, y las que no tienen curva están arriba. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuántos acertijos lograste responder? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.